Amigos, estoy en el Salón Imperial aquí en San Pablo del Monte Tlaxcala y estoy en la primera expo del tatú, del tatuaje aquí en San Pablo del Monte Tlaxcala esta ciudad tan hermosa que me trae a muchísimos amigos pero bueno, estamos aquí porque estamos ya casi casi en la casi premiación vean, están haciendo muchos tatús y ahí están todos hoy es el último día, 3 de diciembre y hoy vamos a ver toda la premiación de todo este evento hay muchísimas celebridades del mundo del tatuaje y pues bueno, estoy aquí con todos ellos aparte de que tengo amigos, vean, están tatuando y pues voy a llegar con la estrella, con Arturo Restek él es mi amigo y la entrevista va a estar muy pronto por mi canal de YouTube ahí está, vamos a esperar nada más el evento de la premiación pero aquí andamos vean, ya llegué con la máxima estrella ya llegué aquí con Arturo Restek ahí está, y su tatuaje, vean todos los chicos tomando su chela el evento está chidísimo, está chidísimo vean, vean el tatuaje que le hizo a este chico y le está dando los últimos detalles, vean vean amigos, esto es el trabajo final de Arturo Restek con este tatuaje va a concursar es un pirata, vean, ahí está y le está dando los últimos toques ahí está qué padre tatuaje